Nada. He examinado el arma del Cabo Córdoba. Funciona. ¿Cuál es su opinión? Un cargador defectuoso. ¿El que perdió? Es un Marine Harm. Sabe disparar. Recuerde que Webb dice que no, Mac. Lo sé. Ya se han ido. Ahora mismo. Puma, aquí tribuna. Puma, aquí tribuna. Cambio. Tribuna, aquí Puma. Cambio. Puma, ¿cuál es su posición? Tribuna, aquí Puma. Estamos a un kilómetro del punto de control, Víctor. Entendido. Informe cuando haya llegado. Para ser un veterano de guerra, no sabe cómo utilizar la radio. Durante la misión, tampoco nos dejó en paz. Tribuna, aquí Puma. Estamos cruzando el punto de control. Entendido. Cambio de fuera. No, 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 no. Muy bonito, señor. Señor. Es Silva. Adelante. Tribuna, aquí Puma. Tribuna, aquí Puma. ¿Qué demonios? Puma. Puma. Aquí tribuna. Puma, aquí tribuna. ¿Me recibes? Mierda. Lleve a sus hombres del punto de control a la plantación. Quiero un coche en la puerta ahora mismo. ¡Puma! 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 Córdoba. ¡Cuidado! ¡Frena! ¡Frena! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Fuera! ¡Desprisa! ¡Mátalo! 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 No podía disparar. Había mucha gente. Lo ha visto. ¿Verdad, señor? No podía disparar. ¡Gracias!